Mi nombre es Enrique, mi nombre religioso es peregrino de la Trinidad. ¿Trabaja para Dios o para los pobres? No trabajo ni para Dios ni para los pobres. Mi trabajo lo hago para sustentarme en una vida monástica. Yo trabajo para sustentar mi vida. Yo escogí ganar el pan con los mismos medios de trabajo que los moradores de la calle tienen, en lo artesanal, reciclaje de cartón de papel. Ese es mi sustento. Lo que hago para Dios no es trabajo. Es apenas responder a un amor que me amó primero. ¿Es muy difícil comenzar a trabajar con la basura? Bueno, en parte. Fue un logro en el camino. Tenía mi vida, poco a poco comencé a despojarme. Cuando vivía en Europa tenía una casa, tenía un carro. Poco a poco fui desprendiéndome de las cosas hasta que en un momento me encontré listo para compartir la vida con un morador de la calle. Aprendí con ellos a recoger basura. Para nuestra realidad aquí en América Latina, para el siglo XXI, tenemos que reinventar cómo vivir el Evangelio. Este se debe anunciar con la vida. Primero con la vida, para que la palabra tenga un peso en la vida. ¿Usted es feliz? Yo siempre fui una persona feliz.